Muy buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias, bienvenidos una vez más a esta invitación que ha hecho el gobierno autónomo descentralizado municipal. De esta manera inició la fiesta dirigido a los niños del Cantón Arenillas por parte del GAT municipal. Los mismos llegaron acompañados de sus representantes y padres de familia, disfrutando de las ocurrencias de los payasitos que estuvieron presentes en este acto muy especial. Tú dijiste que estaba prohibido ser muy así, pero ya no dijiste nada, ¿se van a ir o no se van a ir de aquí? Ah, yo no me acuerdo acá, ¿y tú? Ah, ¿y tú? Yo soy amigo. Además disfrutaron de diferentes concursos, donde los ganadores y participantes llevaron premios. Así mismo las madres de familia también participaron de los juegos que realizaron los payasos. ¡Solo prueba! ¡Solo prueba! ¡Solo prueba! ¡Solo prueba! ¡Solo prueba! ¡Lleva dos! ¡Eso, dale! ¡Eso! ¡Corra, corra! ¡Y ahora sí! ¡Ya! ¡Abaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Si se les cae vuelven a subir los dos! ¡A dos iguales! ¡Ay, no! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Lleva dos! 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 ¡Lleva dos Buenas tardes, señor John. Señor alcalde, dígale muchas gracias por este regalo. Señor alcalde, muchas gracias por el regalo. ¿Y qué le va a decir? Gracias John. Ajá, ¿qué le va a decir? Gracias John. Bien, ¿y qué le va a decir? Gracias John. Gracias John. El ingeniero John César Chérez, alcalde del Cantón Arenillas, brindó información sobre este tema, especial dirigido a los niños de nuestro Cantón Arenillas. Sí, bueno, justamente el día de hoy está planificado y gracias a Dios pues estamos dando efecto a este bonito programa, especialmente dedicado a los niños, ¿no? Por su día internacional y bueno, siempre el espíritu de nosotros de preocuparnos por la parte humana, por ser incluyentes, por siempre estar con el mar. Más mínimo detalle, ¿no?, presentes con la comunidad, con la sociedad, con los sectores más vulnerables, ¿no? Dándoles un momento de sano esparcimiento, de recreación, de familiaridad. Eso es bueno, ¿no? Vivir momentos de confraternidad, de alegría, de risa, que los niños recuerden de que también son parte importante de nuestra sociedad y parte importante de nuestra administración. Entonces, estamos ahí a través de algunos proyectos de erradicación de trabajo infantil. Es uno de aquellos que lo llevamos conjuntamente en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y bueno, y que lo estamos manejando muy bien. Estamos brindando toda la cobertura posible y estamos llegando a todos los hogares con la confianza que nos brinda el ciudadano. Bueno, pienso que hoy nos hemos acordado una vez más de ello, este es el tercer año consecutivo. Recordemos que estos eventos antes nunca se hacían, ahora pues año a año lo venimos realizando siempre en bien de la niñez y que recuerden que para nosotros son bastante importantes también. Bien, aquí se han involucrado, ¿no?, giles departamentales, quienes colaboran en el Departamento de Bienestar Social y mucho más. Bueno, sí, el GAS Municipal es un equipo grande, ¿no? Siempre hemos inculcado eso, el trabajo en equipo y todos los departamentos se suman, departamentos financieros, el departamento, hasta obras públicas, ¿no?, UGA, por la limpieza, bienestar social, el departamento de turismo, de cultura, relaciones públicas, secretaría. Bueno, es un equipo grande que se complementa para que estos eventos salgan bien. ¿Qué te fue el mensaje a los niños en su día, alcalde? Bueno, ese mensaje de alegría, de solidaridad, de paz, de armonía para los niños, siempre que piensen y sientan que para nosotros son parte importante, siempre nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra consideración para todos ellos. La licenciada Jenny Hurtado, director del Departamento de Bienestar Social, también se sumó a la entrevista para contarnos del trabajo que vienen realizando y sobre el Día del Niño que festejó la ilustre municipalidad. Sí, hoy estamos haciendo un evento pequeño, pero muy significativo para los niños de nuestro cantón, por el Día Internacional de la Niñez. Nuestro alcalde siempre está apoyándonos y estamos realizando justamente hoy para que se acerquen los niños, están compartiendo juegos, o sea, han venido haciendo actividades toda la semana, pues organizando esto, y me parece que se están divirtiendo bastante. ¿Cuál ha sido la programación del día de hoy? Hoy tenemos concursos, tenemos payasitos, tenemos personajes infantiles, pues que están haciendo divirtir a los niños, pues tenemos bastantes premios que van a ser entregados a los niños que están concursando. Los proyectos que se vienen trabajando por parte del Ministerio Social, sus beneficiados también están aquí participando, ¿no? Por supuesto, tenemos aquí los venezolanos del proyecto ETI, Heredicación del Trabajo infantil, tenemos niños de todo el cantón, porque en sí se ha hecho la educación para todos los niños del cantón, también hicimos la invitación a las personas con discapacidad, porque prácticamente son unos niños, y también se pasó a los familiares de los adultos mayores que asistan hoy a participar, aporten con nosotros, porque en realidad todos llevamos un niño por dentro, pues y hoy que se celebra el Día del Niño, pues queríamos compartir en familia. Como le decían antes, con poco, nadie, por supuesto, está haciendo lo mejor para servir a la ciudadanía, no es necesario los proyectos, tenemos tres proyectos de capacidad de adultos actuales, estamos con el mejor personal, tenemos un buen equipo de trabajo y con el apoyo incondicional de nuestro alcalde, está haciendo el mejor trabajo para servir a nuestro cantón. Informó Jim Sonzucal.